Ya están aquí Cuando tome su lugar A disfrutar, ya va a empezar Tiempo mágico, no pares de reír Lo veo y no lo creo, me empiezo a acelerar La gracia y simpatía de un show original Es el mejor momento, todo alegre estará Y todos muy contentos, empezamos a gritar Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Tiempo mágico, no pares de reír A disfrutar, ya va a empezar Que todo el mundo tome su lugar A disfrutar, ya va a empezar Tiempo mágico, no pares de reír Lo veo y no lo creo, me empiezo a acelerar La gracia y simpatía de un show original Es el mejor momento, todo alegre estará Y todos muy contentos, empezamos a gritar Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Ya están aquí Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico Tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Ya están aquí Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Ya están aquí Tiempo mágico, tiempo mágico Tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Ya están aquí Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Ya están aquí Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No pares de reír Chimbo mágico, chimbo mágico, chimbo mágico No paras de reír Chimbo mágico Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, balantándonos así Yo quiero ver Chimbo, 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 chimbo Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balantándonos así Yo quiero ver Chimbo, 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 chimbo Chimbo, 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 chimbo Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar, todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis cuando dejan de tocar, otra, otra, todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, yo no dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía, haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba arriba y va la entienda, no es así, yo quiero ver chindolele, y ñeco ñeco, xiqui, xiqui, muévete. Yeah, 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 yeah La fiesta comienza, todo el mundo aplaudiendo, vamos a cantar La fiesta comienza, todo el mundo aplaudiendo, vamos a cantar Y que se escuche fuerte el rito de la gente Y que se escuche fuerte el rito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo, todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora, y es tiempo, que empiece la diversión Queremos fiesta, queremos divertirnos 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 Queremos, queremos, queremos fiesta ¡Suscríbete al canal!